¡Eso! ¡Y esto se baila así! Alegrísimo estuvieron las fiestas de mayo en Bluefields. La gente meneándose al son de tambores y la Chayo y Ortega meneándose al son de congelamiento de cuentas bancarias de la Iglesia Católica, confiscando propiedades y destituyendo a sus fieles de los cargos. ¡Aquello bello y encendido! ¡Tulululupasano! ¡Vamos a la chingada! ¡Tan, tan, tan, tara! Yo soy Nidia Monterrey y esto es... ¡Qué sanganada! ¡Ajá, mi gente! Ya vieron qué alegre ese palo de mayo. ¡Qué alegre que la gente tenga esas oportunidades de esparcimiento y de promoción cultural gracias al buen gobierno! Porque ustedes ven esos movimientos de cadera, no crean que eso es de cultura o por genética. ¡No! Eso es porque el buen gobierno les dio un rondonazo con una pócima mágica para que esta gente pues sepa bailar. Porque absolutamente todo lo que pasa en Nicaragua es gracias al buen gobierno. Como por ejemplo, gracias al buen gobierno, la tasa de embarazos adolescentes en Nicaragua ha incrementado. Gracias al buen gobierno, los casos de VIH se han disparado. Porque se preocupan mucho por la educación sexual y reproductiva. De la misma forma que se preocupan por la educación básica. Que ahora te puedes colgar en todas las materias y de todas maneras vas a pasar de grado. Porque total, de por sí, en el país no hay trabajo. Y no importa lo que te mates estudiando, si lo que más importa es cuánto tiempo resistís bajo el sol moviendo una bandera del frente. ¿Qué tan alto y fuerte gritas? ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! Y si, ya te aprendiste la coreografía del Se Queda. Esos son los requisitos para ostentar a un cargo de poder. Pero ajá, como les decía, Ortega el cristiano mandó a congelar las cuentas bancarias de las iglesias católicas del país. Alegando que la iglesia católica lava dinero. Y nadie en el país tiene derecho a hacerlo si no es él o si no le deja un porcentaje. Dadas las acusaciones, el cardenal Leopoldo Brenes apareció a decir que tengamos calma, que no tengamos miedo. Pregunta que me parece absurda, porque ¿quién va a tener miedo en Nicaragua? ¿Por qué deberíamos tener miedo en un país que reina la paz y la seguridad? Pero a ver, ¿no será esto una proyección del cardenal y quien tiene miedo es él? A ver, ¿qué dicen ustedes mis zánganos? ¿Ese llamado a la calma y a no tener miedo del cardenal es por miedo a la represión o por complicidad con la dictadura guaranga de Daniel Ortega y la Chayo Murió? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y hablando de la Chayo, nuestro emblema nacional de la paz, que rarísima vez se enoja, salió ofendida porque ¿con qué cara le vienen a reclamar haberse robado las instalaciones de la Fundación María Caballeri ubicadas en Matagalpa con 25 años de operar en Nicaragua? Pero no frieguen ustedes si todo lo que se trabaja en el país es para los beneficios del Estado y por supuesto que para sus cabecillas. Así que no anden remando en seco ni reclamando nada. De generadas esas que reclaman a la pobre vicepresidenta, si los que no tienen derechos son ustedes, los marginados. Ella sí goza de todos los derechos para robar, asesinar, expulsar gente del país y lo que se le pegue la regalada gana. Y como nos pueden quitar todo, menos el sabor y el baile, ustedes que anduvieron en el carnaval, por casualidad, no se encontraron con el general en retiro, Omar Halles Levens. Ah no, donde dio su bailadita fue en el chipote, porque del machete desenvainado del Dani y la Chayo no se capean ni sus amiguis. Y bueno mis zánganos, yo por acá me despido, esperando un día no muy lejano regresar a bailar Palo de Mayo a mi pueblo en un ambiente libre de proselitismo político y en libertad. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal.